Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, pues ya vengo con mi respectivo chisme de los domingos que a muchos no les interesa, ¿verdad? Y a otros pues son chismosos de corazón Esos no les importa el chisme de quien sea, chisme es chisme Y pues nada, ¿verdad? Este, todo tranquilo, todo sereno esta semana Otra vez no le pudieron hacer el estudio a Jorge porque tiene todavía muy bajas las defensas pero ya le dijo el doctor que sí o sí la próxima semana se la tiene que hacer esté como esté, pero ¿a quién creen que nos tocó? El otro doctorcito que es bien buena onda Pero fíjense que, este, como que le fue a preguntar al doctor, al nuestro doctor porque antes de pasarnos se fue al consultorio del otro doctor y le ha de haber dicho Oye, ¿lo mandamos a hacer el estudio o no? Y el otro doctor le ha de haber dicho No, espérate porque pues sí trae muy bajita las defensas porque ella lo quería mandar a que le hicieran el estudio pobrecito Jorge, sí duele, dice que sí duele mucho De hecho, me acuerdo que el primer día, no sé si les platiqué que me dijo el doctor cuando íbamos en el elevador Ya le dijo su esposo Y este, le digo, no, ¿qué? Dice, regáñelo Porque se movía Cada vez que le iba uno a meter la aguja como le, pues le, me imagino que lo tocan al momento de tocarlo Él hacía así Dice, como dos o tres veces Él se movió Le decían, no se mueva, no se mueva Pero dice que sí duele O sea, dice que no es el Al momento porque lo, le ponen ¿Cómo se dice? Le duerme en la zona Lo inyectan y aparte le ponen Encima por la piel Dice que al momento de que entra la aguja Cuando le sacan Dice que se siente bien gacho Bueno, el chiste es que ya no lo mandaron Y le subió la hemoglobina a ocho Pero le bajaron las plaquetas O sea, sube una cosa y baja otra Y este, y pues ya Todo normal, todo tranquilo ¿Qué les iba a comentar? Ah, por ahí Vi Mister Doctor ha estado comentando En los videos de estos Precisamente pues porque ya saben que Le encanta el chisme médico Entonces por ahí vi que comentó Y que varias personas comentaron Uno comentó Mister Doctor salió del chat En cuanto yo dije lo de la cúrcuma Lo bueno que ya lo dije hasta el final Entonces salió hasta el final Y por ahí otras personas También me dijeron Que Que no era tanto la cúrcuma Sino lo que estaba yo comiendo Igual que Mister Doctor me dijo Este, no es tanto la cúrcuma Yo no sé qué traen contra la cúrcuma Yo no sé, la verdad es que yo casi No veo los chismecitos del Mister Doctor Pero por lo que comentan Él no cree en los remedios naturales Sí vi cuando dijo de lo de Jerry y su Y su este, ¿cómo se llama? Su licuado para hacer del baño Eso sí lo vi Y este, y creo que de Regir también ya también Comentó algo O sea, él no cree en esos productos naturales Eh, mágicos Bueno, yo les voy a decir una cosa Yo no les estoy Eh, promoviendo un producto procesado Porque esos productos naturales Que ya pasaron por las manos de alguien Que ya tuvieron un proceso Para embotellarlos, envasarlos Ya no son naturales Ya no son naturales Ya tuvieron un proceso Esos yo no se los recomiendo, ¿verdad? Lo que yo les comenté Es la cúrcuma Porque se supone que es un producto natural Igual que el orégano Que el laurel Eh, esos productos Son las hojas Son estos molidos Eso, ¿ves? O sea, no es lo mismo Eh, que un producto que ya fue procesado De hecho, la cúrcuma es orgánica Por ahí me preguntaban Y les dije Consigan la cúrcuma orgánica Porque está la La normal La que es para la comida Y me comentaban Que por eso fue que Que yo me desinflamé No tanto por la cúrcuma Sino por lo que yo estoy comiendo Que yo les he dicho Que a Jorge Se le están dando jugos verdes Dos o tres veces al día Y la alimentación Pero una cosa es que yo les diga Que ya estoy comiendo Lo que le tengo que preparar a él Y otra cosa es que yo les haya dicho Que yo tomo el jugo verde Yo no tomo el jugo verde No, si a mí no me gusta O sea En alguna ocasión Quise hacer eso Del jugo verde Para bajar de peso Y nada más lo tomé dos días Y nada más no No me pasó Y aquí entre ratos Hay días que me sobra poquito Que me sale de más Porque casi siempre Me sale el puro vaso de él Pero si me sobra un poquito Me lo tomo Pero así Y allá de vez en cuando Otra Yo no he dejado la tortilla O sea Que a él ya no le demos tortilla A él y su mamá Le llegó haciendo una tortilla De linaza Y eso es lo que le hago ahora Pero yo no me la como O sea Yo sigo comiendo mis tortillas Harinas Yo de por sí Yo casi harinas no como Entonces Si yo les estoy diciendo Que lo que me ayudó Fue la cúrcuma Es porque yo lo estoy viendo No les voy a venir a mentir No sé qué trae el doctor Contra la cúrcuma Pero es de verdad O sea Yo vi mi cambio A partir de la cúrcuma Porque si así hubiera sido Que desde que empecé A darle los jugos verdes Y yo los hubiera empezado A tomar Yo no me hubiera inflamado Y yo estaba inflamada O sea Llegó mi suegra Y yo creo que A la semana O pasada de la semana Fue que yo empecé A tomar la cúrcuma Con el café Y todo ese tiempo Yo estuve inflamada Que me decía ¿Qué tienes Tere? Porque me veía Que andaba yo así Ay es que otra vez Me duele el estómago Y estaba Ay mira más Cómo andas inflamada Y tómate la cúrcuma Y tómate la cúrcuma Y así me estuvo diciendo Por varios días Hasta que dije Bueno ya me la voy a tomar Por eso O sea ¿Cómo me vas a venir A decir a mí? Yo no les voy a mentir Yo no estoy Estoy comiendo Lo que se le hace A Jorge Que se supone Que es comida Un poquito más sana Porque antes comíamos ¿Qué si el asado? Aquí le llaman asado A una carne de puerco Guisada con chiles Que en otros lados Se les conoce Como adobá Adobo y así Bueno A él le encantaba ¿Qué si estofado? O sea Mucha comida grasosa Y ahorita estamos tratando De comer menos grasas Pero No estoy comiendo Todo lo que se le da a él O sea Yo la tortilla de linaza Mis respetos A él no le gusta Dice que sabe amarga Este Y los jugos verdes Pues tampoco ¿Verdad? Entonces Créanme Créanme Que fue La cúrcuma Mister doctor Mis respetos Yo no sé Les digo ¿Qué trae Contra lo natural? Él toma jugos verdes Porque yo lo he visto En videos Que saca En tiktoks Ahí tomándose Su juguito verde Nuestros Ancestros Los de Cuando estaban Los aztecas Los toltecas Los mistecas Los zapotecas Todos esos Que terminan En tecas ¿Con qué se curaban? Con puro natural Antes no existía La medicina Era medicina natural ¿Con qué se curaban? Ah no No les voy a decir Que los doctores Ay no No pues por algo Dios les dio Verdad Esa sabiduría De la medicina Pero pues tampoco Hay que hacerle feo A las cosas naturales Hay que saber Que si se puede tomar Y que no Porque pues no Todo lo natural Ayuda Ya le pregunté Al doctorcito Sobre los test Me dijo que Que les diéramos cortón Que ya no se los diéramos Y ya no se los voy a dar Ya hablé con Jorge Porque ya estuve Yo no había tenido oportunidad De leer De sobre cada uno De los De las hojitas Que le ponía a mi suegra Un solo té Que les dije Que luego se los pasaba Pero ya le leí Y la verdad es que No le ayudan en nada Y a lo mejor Hasta les estaba afectando Porque Les digo que le subió La hemoglobina 8 Cosa que nunca Le había pasado Y toda esta semana Que pasó Yo no le di ese té Entonces Quiero pensar Que eso le ayudó Tampoco le voy a dar Esta semana El otro té El de Hoja de guanábana Y voy a ver Cómo sale Para los siguientes estudios Si yo veo Que vuelve a subir Entonces Es que si le estaban Haciendo mal Los test Y en lugar De ayudarlo Pues lo estábamos Perjudicando Pero pues todavía No me voy a adelantar Vamos a ver Qué sucede Para la próxima semana Le voy a quitar Ese té Lo voy a dejar Con pura comida Y los Los jugos verdes Y este Y comiendo Todo el día Yo todo el día Le estoy dando De comer Este Que si la fruta Que si el caldito De frijol Que si las lentejas Que si su comida Pues su desayuno Su comida Y su cena Y le doy Este Entre comidas Porque Por ahí leí Que deben de ser Cinco comidas Aunque sea poquito Pero come frutas Y así ¿No? Porque si no Él se siente Muy débil Y es pues Lógicamente Por la anemia ¿Verdad? Este Y si camina También no digan Así que Uff Se echa su media hora Caminando Pero si camina Si Que cuando vamos A super O cosas así Este Si llega Super Uff Yo lo veo ¿Verdad? Se nota Cuando la persona Está decaída Cansada Y este Anda con su cubrebocas Para todas las personas Él anda con su cubrebocas ¿Por qué? Para evitar Que pueda pescar Alguna enfermedad Él no está ahorita Para Ni para una gripa Porque Yo creo que sería Una calamidad Que a él le diera Una gripa En este momento Entonces siempre Anda con su cubrebocas Y Pues bueno Esto era el chisme Del día de hoy Este No hay novedades Sin novedades Esperemos que ya Para la próxima semana Le hagan el estudio Y todavía tendríamos Que esperar Una semana más Para los resultados Y empezar Con su nuevo tratamiento Pero estoy segura Que ya De este martes Que viene Al siguiente martes Ya va a empezar Con su tratamiento Porque Así En cuanto nos dijeron Los resultados Ese mismo día Empezó con su tratamiento Entonces yo estoy segura Que para el próximo martes Ya va a empezar Con su nuevo tratamiento Que esperemos Que sea el mismo Dios quiera Y Y si Hayan muerto Muchas células Y que ya nada más Sea para matar Las últimas Que tiene por ahí O si van a necesitar El otro tratamiento Más fuerte Para Ahora si Erradicarlas A todas Pues que sea Lo que Dios quiera Y lo que los médicos Decidan Verdad Y pues bueno Ahí les dejo El chismazo Del domingo Que como les digo Yo sé que a muchos No les interesa Y a otros sí Gracias por su apoyo Gracias por estar pendiente Del chisme Del George Y si tienen dudas Sobre la enfermedad Y lo que yo les pueda Comentar Verdad Si no pues vayan Y pregúntenle a Mr. Doctor No se crean A ver Cuando se le va a ocurrir A Mr. Doctor Hacer un video Sobre la leucemia Verdad Porque hasta ahorita Yo no lo he visto Que haga un video Sobre eso Para que nos explique A ver A ver Que sabe Mr. Doctor De la leucemia Y pues bueno Ahí les dejo El chismecito Para que lo comenten Y no se anden peleando Con Mr. Doctor Si no les cae Simplemente No le digan nada O sea No No es onda Que le anden diciendo De cosas O sea Es como les digo O sea Cada quien su contenido Y si no les gusta Pasen de largo Si ven un comentario De él y no les gusta Pasen de largo O sea No tienen por qué Andarles diciendo cosas Y bueno Ahí les dejo El chismecito Para que lo comenten Que le anden si no les gusta Que le anden si no les gusta Gracias.